I'm only Only Ahora es bastante curioso Como en los comerciales de cereal Para hacer el splash La toma esa que acaban de ver No usan leche Usan pegamento líquido Blanco No usan pegamento líquido No usan pegamento líquido La travesía, si ven que como que me tiembla la mano es porque hoy no traigo puesto el palo Por extraño que suene Y pues así me tiembla Pero ya empezamos, ya vamos a hacer parkour Vamos a brincar en esa bola ¡Ostras, tú! ¿Se mueve? Se va a tomar por seco Vamos a darle ¡Ojo, jo, jo! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Lo azoto! En pasito, en pasito En pasito, en pasito ¡Me sube desde allá en lo azoto! ¡Oh! ¡Súbelo y tiralo rodando! Mejor te deslizas en él Vale, me quedé yo con uno por lo menos Y todavía me lo lancha el desgraciado Ahí va ¡Mostros, güey! Lo bueno aquí es pastito Lo bueno que es pastito, eh Pues ya ha salido el teléfono de la funda Pero el tío trae protecciones y tal ¿Están viendo lo que estoy viendo yo al fondo? Las rampas de skate Las rampas de skate Vamos a las rampas de skate Doble con Aquí encontramos otro puente de hit Oh, este tiene agua No me había fijado, ya me iba a meter ¡Muy bien! ¿Tienes? Aquí lleva el cobro ¿Tú haces un cañón? ¿Parte? ¿No la celedas? ¿No llegas? ¿No puedes? Está muy complicada señor ¿Cómo se ve? ¿Yo? Se ve lejos Yo siento que no se ve tan lejos Pero no la llego ¿Sí la llego? Sí Qué buena Pido, 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 pido Horrible No, no sé si está grabando A ver, me toca Super agarrado Chico, si lo muero Lo había dejado ir Mejor esto A ver ¿Qué pasa para este lado? Dios Yo soy el niño ¿Cómo tienes que hacer el niño? No, 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 no No, no No, no, no ання Study Si Si Vamos a ver ¿Cómo estás me gustando? Tal vez Estoy destruido Porque hemos hecho 200 pruebas De todo Y nunca le damos Dios Así es como que así muere Dios Que a ver que está muy bien Pero No, yo también ¿Te acertaste? Y sencillamente no comprendo Como es que lo hace No, no lo comprendo No sé cómo es que lo hace Vamos al túnel Vamos al túnel Aquí está uno para para entrar y be easy Sí Está bien Está bueno No, patina esta No, patina este Por favor Te mueres aquí en patina No, ¿me vas a dar el teléfono de Charlie? Te voy a dar ahí Esto es para la foto de Perfil de Guasa Más lejos Más lejos Es que tú la quieres dar a pasar, no al borde Bueno, dale al bordito, dale al bordito Yo no estoy tan imbécil como para darle Es que aquí se le van los pies horribles ¿Le van a dar o qué? No, dale al borde Basura, no hizo zoom Dale 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 Gritos monastribacionales, sí Venga Vamos Bien Hace poco vi un video de Cosmin Donde brincaba en un puentecito de estos Yo también quiero brincar en un puentecito de estos Pero no tengo la potencia como para hacerlo Y esto tampoco es que sea muy complicado, la verdad Es caminar por un borde Se le llega súper bien, ¿no? Te dejo el este porque al parecer tú grabas bien Tengo el video, tu cara de oh se mueve Y aquí pico Ay, pasaste al lado del teléfono, no? Que es exactamente abajo Y abajo Aquí salte Y ahí Rodeo Y subí Le voy a llevar sus cosas Y estoy haciendo un video Uy Vamos Vamos Adiós Adiós Gracias por ver el video.